Atención a esta petición de los organismos empresariales y también, como lo he dicho, en atención a salvaguardar la salud de todos, es que queremos reconocer el trabajo de los secretarios, pero también queremos exhortarlos al secretario de Gobernación Municipal, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, así como a la Gerencia del Centro Histórico y el Organismo Operador del Servicio de Limpia, a que sigan tomando todas las medidas necesarias para cumplir con las prioridades señaladas por estas cámaras empresariales que se mencionan, y también a que se siga manteniendo la plancha del Zócalo cerrada, a mantener el flujo vehicular de una manera adecuada, a implementar los carriles peatonales de ida y vuelta en la calle 5 de mayo y también las brigadas de limpieza, así como dar cumplimiento en el marco de sus atribuciones a todo lo respectivo. Este es el exhorto que queremos hacer, conocemos perfectamente que en días recientes ha habido la intención por parte de agrupaciones del comercio informal, del comercio en vía pública, el amague también de ocupar las calles del Centro Histórico, y creemos que es momento de que nuestros secretarios refuercen todas las medidas pertinentes para salvaguardar la salud de todos. Ese es el exhorto que estamos haciendo, acompañado de un reconocimiento a la labor que han estado realizando y que así se mantenga hasta el día 20 de noviembre. Es cuanto. Gracias. Gracias.